Revista Extreme Secure, el mundo de la seguridad. El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México ha anunciado el testimonio de ese elemento de la compañía, y no solamente la parte de los elementos en la asesorización y esa seguridad de no saberse solo. Nos va a hablar el licenciado Luis Juana Estazla, presidente del Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia y Seguridad de la Ciudad de México. Todos los empresarios que creyeron en este tema de hablar bien de la seguridad, que es otro punto que nos identifica, que nos lleva incluso a lenguaje celebrado de que somos más, los que pensamos bien, los que vivimos bien, no importa de qué lado del sector estemos, todos al final del día somos mexicanos y regresamos a nuestros hogares con cierta preocupación. Pero en nuestro caso no puede ser solo preocupación, tiene que ser ocupación, porque somos los que sabemos de seguridad. Y por eso hay que hablar bien de la seguridad, porque estamos hablando de lo que hacemos. Y a un lado debemos a los simuladores, que nos salgan todas las promesiones. Hay quien tiene que ser médico, hay quien pretende ser farmacéutico, hay quien se dice conductor de taxi y delinque. Pero esos son los menos. Y esos son los que tienen que enfrentar nuestras tinceras, públicas o privadas. En fin de año, asume trabajando de la mano, es muy importante. El regularizar, el trabajar juntos y el ser responsables es lo más importante que queremos dejar de ir a comenzar. Deciéndonos, Salvador, no hemos hecho nada, ¿sabes qué es lo que hemos vendido? Sí sé. Las cosas no son automáticas. Esto es un esfuerzo diario, un esfuerzo de día a día, en donde tanto los servidores públicos, las instituciones de seguridad, como los ciudadanos, como hoy las empresas de seguridad privada, que están interesadas y realmente denualizadas, para poder lograr que nos sigan creciendo en la realidad de este medio, y que trabajemos con la denuncia y que trabajemos realmente porque nos reconozcan, que nos recuperamos la confianza, que hay que recuperar la confianza juntos. No es nada más la confianza de las empresas de seguridad privada. También nosotros, como también lo decía, como seguridad pública, nos enfrentamos a esa desconfianza ciudadana. Yo creo que estoy también aquí mismo como representante de las organizaciones sociales, de la sociedad, es importantísimo. Todos los que estamos aquí sentados, todos los que están aquí, somos ciudadanos. Todos estamos peleando el concurso de nuestro México más. Nuestra tranquilidad. Revista Extreme Secure, el mundo de la seguridad.